La Cruz Roja, organización de carácter humanitario, coordina el acopio de ayudas para mitigar la tragedia en la ciudad de Mocoa. Entidades, ONGs y ciudadanos del común se han acercado a la entidad brindando su ayuda por una causa solidaria. Nosotros en este momento ya llevamos un sinnúmero bueno de donaciones, les agradecemos muchísimo sobre todo por ejemplo a las personas que han, como el doctor, el personero municipal que estuvo ayer en toda la tarde, en el día de ayer, estuvo colaborando con las ayudas para mandar para Mocoa y hoy, en el día de hoy, las vino a traer aquí a la unidad municipal, aquí a la Cruz Roja. Fue un total de como de 35 arrobas entre comida, aseo, ropa. En Puerto Rico también trajo unas ayudas más o menos de unas 10 arrobas. Aquí nosotros hemos estado recibiendo donaciones hasta el momento, en esta semana, más o menos de también unas 28 arrobas que se han mandado para... La vez pasada mandé 28, en esta ocasión más o menos unas 15 arrobas, ya siempre hemos tenido un sinnúmero de ayudas. Agradecemos inmensamente a todas las personas que han venido, ha sido muy bonito y esperamos que hasta que nos digan no más. Entonces, continuemos. También agradezco a los voluntarios de la Cruz Roja han estado haciendo sus turnos para poder venir a recoger lo que la comunidad granadina nos ha estado trayendo. La señora Urbelina Castro hace el llamado para que quienes puedan hacer una ayuda se acerquen a las instalaciones de la entidad en Villavicencio, Acacías o Granada, pues se garantiza su destino a las familias que tanto lo requieren en el Putumayo. Hasta el momento tengo un conocimiento de que más o menos son unas 135 toneladas de comida que han salido de la Cruz Roja. En este momento, pues sé que es el comunicado. La Cruz Roja colombiana ha recibido 135 toneladas y han llegado a Mocoa. Entonces, yo invitaría a las personas que crean en nosotros, porque nosotros lo que nos viene, así sea lo que sea, todo está yéndose para Mocoa. Y de aquí del departamento se han ido voluntarios, hemos estado continuamente, sabemos que están saliendo carros, camiones para Mocoa. En este momento, aquí tenemos el camión que nos recogió todas las donaciones de esta semana, de este fin de semana. Entonces, pues a mí, yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque la gente ha contribuido. ¡Suscríbete al canal!